No sé por qué ¿Dónde están las mujeres solteras? No sé ¿Adónde? Amor ¿Amor qué? Amor prohibido Prohibido Y yo no sé por qué No estás aquí conmigo No puedes entender Si mi cuerpo es tu vicio Conmigo por quien te hace dar control Entonces por qué Cuando te llamo Me ignoras Yo entiendo Que no te dejan tiempo Pero yo tampoco No me conformo Yo quiero en tu mente Tu boca con tu cuerpo En la cama Y soy yo Soy yo Venga que hace volar ¿Quién sabe amar? ¿Quién te pone mal? ¿Y como yo? Nadie más Mujer Tengo el nivel Tengo el nivel Tengo el nivel Yo sé de fe Que soy tu hombre ¿Cómo? ¿Cómo dice? No sé ¿Adónde? Amor Amor, ¿qué? Amor perdido No sé por qué Estás aquí conmigo Amor, amor Amor perdido Pero aquí voy a estar esperando paciente por tu amor Total, lo prohibido de la color Por ahora serás mía y de él Pero al final te voy a hacer Hoy aquí estoy y no me voy No, no, tú sabes quién soy ¿Y qué? Espero que llegue solita Porque no estamos tenés que ser prohibido Ya no te quiero ver a las escondidas Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía Porque estamos tenés que ser prohibido Ya no te quiero ver a las escondidas Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía No sé ¿A dónde? Amor Amor, ¿qué? Amor perdido Amor, ¿cómo? ¿Cómo? Amor, ¿cómo? Amor, ¿cómo? Ay, Dios mío Amor, ¿cómo? No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor Amor, amor, ¿qué? Yo quiero ver a las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Telebatidoras 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 Oye, mi amor No lo bailes sola Telebatidoras 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 ¡Gracias!